¡Wow! No me digas que no te gusta cuando en primavera llueve y huele la ciudad a preverano. A mí me encanta. Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de YouTube y sabéis que iba a hacer una entrada impresionante, pero como el tiempo no me acompaña, ¿sabéis lo que voy a hacer? Me voy a ir corriendo a enseñaros una cocina preciosa que ha sufrido, una reforma brutal. ¿Quieres verla? Quédate conmigo y la descubriremos juntos. Cuando llegamos a ver este proyecto teníamos que tomar una decisión. Si mantener la cocina como estaba y la habitación de al lado en su posición natural o derribar esta pared, unir las dos estancias y cambiar completamente el proyecto de esta cocina. Ahora mismo estás viendo cómo eran los muebles de esta cocina antes de que el equipo CJR pasara por aquí y yo quiero enseñártela con mucho detalle. Así era el frente de la antigua cocina que acabábamos de ver en las fotos. Al derribar la pared, aquí estaba la puerta de la entrada, hemos ganado una nueva pared para mueblar y que la hemos aprovechado en puro servicio para esta cocina. Un despensero completo con baldas y como hemos visto en otros vídeos, cómo acceder a las partes inferiores cuando no son muy anchas. Lo más cómodo siempre es una gaveta donde saco, cojo el producto de atrás, empujo y cierro. Y nuestra tradicional torre de horno y microondas donde tenemos los electrodomésticos que venimos siempre con platos y bandejas calientes en las alturas adecuadas para que nunca haya problema. Como ganamos espacio en este frente, colocamos un súper frigorífico de Whirlpool, 2 metros de alto, 70 centímetros de ancho y los que ya habéis visto más vídeos en nuestro canal, sabéis que me encanta cuando encuentro un súper frigorífico de estos, colocarme delante de él para que veáis la inmensidad que tienen estos frigoríficos. Son sólo 10 centímetros más, pero la capacidad se nota muchísimo. De momento, se lo dejamos a nuestro cliente en su posición. Muchos sistemas de apertura para los muebles altos. Uno que nos gusta muchísimo en el estudio es el sistema plegable. ¿Por qué? Porque abres las puertas, las puedes dejar paradas donde quieras y siempre que transites por la cocina nunca va a ser un peligro pegarte con las puertas, ni te van a molestar a la hora de cambiar de lado. Además, empujando con un solo dedo, se cierran automáticamente. ¿Qué te parece este blanco en color mate, anti huellas y muy muy limpio para tu cocina? Además, hemos visto en casi todas las cocinas el sistema de gola, esa barra de aluminio que cruza de un mueble al otro, pero si no te gusta que salga el tirador, también tenemos tiradores de este tipo que quedan integrados en la puerta y no molestan absolutamente nada. Fíjate qué bonito este cubertero en madera, lo hemos dicho en todos los vídeos. Olvídate de los derivados del petróleo. Cerca de la vitrocerámica tenemos nuestro fregadero y el lavavajillas. Lavavajillas que integramos con una puerta en el mismo color y acabado que el resto de la cocina. Así, cuando lo cerramos, se integra perfectamente en nuestra cocina. Mueble bajo fregadero con carro extraíble, por favor, olvídate ya de agacharte. Tendrás que tirar tu basura muy cómodamente y aquí dentro tendrás los productos de limpieza. También lo incorporamos con un pequeño cajón interior donde guardar las pequeñas valletas. Una muy buena forma de ocultar tus antiguos atulejos es colocar un vidrio en la parte frontal. De esta manera te olvidarás de todas las molestas juntas que tienes que limpiar. Además, siempre necesitas un enchufe cerca de la vitro para todo el pequeño electrodoméstico. Fíjate qué cómodo este disco. Giras, descubre dos tomas y cuando no lo necesitas, lo vuelves otra vez a su posición. Y aquí en el fregadero, donde tienes todos los días que fregar tus platos, qué cómodo es tener tu jabón siempre a mano. Con un dosificador como este, que por cierto, tengo que decirte que se recarga desde la parte de arriba, que siempre me lo ponéis en los comentarios, tendrás el jabón muy cómodamente. ¿Qué termina esta cocina? Con esta torre. ¿Por qué tuvimos que instalar esta torre? Porque aquí dentro hay una caldera enorme que da calor a toda esta preciosa casa y había que ocultarla. También nos queda un espacio que nos hace descobero. Nuestro cliente guardará aquí todos sus productos de limpieza. Y en esta encimera tan blanca, tan bonita y tan pura, algo que le hace especial es la iluminación LED. Una iluminación LED en el centro del mueble, que baña toda tu encimera. Cuando más la necesitas, das la luz. Y cuando no, con un interruptor táctil, la apagas. En esta península decidimos instalar un mueble auxiliar que mira hacia el comedor. Nos ayudará a tener nuestro homenaje ordenado cuando colocamos la mesa. ¿Y qué me dices de esta plancha de Silestone? Un plus de encimera para esta cocina. Además, también hará las funciones de barra, porque hasta cuatro taburetes se pueden sentar en esta bonita península. ¿Qué te ha parecido esta cocina? ¿Colocarías una pequeña península auxiliar como esta? ¿Colocarías un vidrio blanco quizá para tapar el azulejo? ¿Te ha parecido buena idea? Yo espero aquí abajo en los comentarios tus opiniones. Además, ¿sabes dónde puedes encontrar mucha información acerca de nosotros? En www.cocinascjr.com. Allí tienes enlace a todas nuestras redes sociales. Somos muy activos y seguro que encontrarás inspiración para diseñar tu cocina. Si quieres, puedes ver más vídeos en nuestro canal de YouTube. Yo me despido en esta bonita cocina. Soy Daniel Colino de Cocinas TJR y te espero en el siguiente vídeo. ¡Adiós! A esa maravilla del verano. Tú dices figodífico y esto es la juerga, padre. ¡Venga, vamos! Yo me despido. Soy Daniel Cocina. ¡No! ¡Guau! ¡Has sobrado color, ¿no?